Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video que se llama Carta a Colombia que la han pedido un montón, lo han pedido y Luisito Viajero, Aurelio Viajero, fue cambiando el nombre nos dejó reaccionar a sus videos y hoy podemos reaccionar cómodamente acá sentados a este video que es el último que hizo luego de su viaje a Colombia Lo han pedido, pero un montón Y yo no sé, no vi nada del video, obviamente como siempre le decimos esto es una reacción completamente auténtica pero ya di a Carta a Colombia, yo ya tengo miedo de emocionarme Sí, 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 ya me lo imagino Porque debe ser que es algo que filma o hace o recuenta o narra Por así decirlo, de imágenes o de cosas que le fueron pasando del viaje como si fuera una despedida, un agradecimiento Así que yo ya no quiero llorar Así que vamos a ver, vamos a ver, arrancamos de una Si querés apoyar el canal, recordá que podés hacerlo a través de Patreon En la televisión del video te dejamos toda la info o en patreon.com barra chuncanos Oh, la frase que dije alguna vez Querida Colombia Sé que ya hace un tiempo de nuestro hermoso encuentro Tú me regalaste innumerables momentos y experiencias inolvidables Y hoy te quiero decir algo Para empezar quiero decirte que eres bella para donde sea que mires Eres mágica, eres increíble, majestuosa Tranquila, tranquila, eres chimba, eres bacano Aunque tardé un poco en entender la diferencia entre estas últimas dos palabras Quiero decirte que te agradezco por tu cálida bienvenida con el bullicio de Bogotá Para después regalarme un par de días espectaculares llenos de asombro Olores nuevos y lugares tan asombrosos como la Catedral de Sal Gracias por todos los días llenarme de dulzor la garganta con tu incomparable tintico Y por la gente tan cálida y querida que conocía a diario Quiero decirte que me enamoraste con tu precioso eje cafetero Tus bellos y apacibles pueblos andinos como Salento y Finlandia Y tu hermoso y místico Valle de Cocora Lugares que hoy en día siguen erizándome la piel al recordarlos Quiero decirte que te visitan turistas muy locos Como aquellos que me recomendaron ir al Paramillo del Quindío solo y sin guía Porque ellos así lo habían hecho Quiero decirte que guardo un enorme respeto a tus implacables y remotas tierras andinas Donde reinan paisajes de otro planeta y plantas sorprendentemente antiguas Quiero agradecerte por las historias que me ha contado tu gente Algunas bastante fuertes pero cada una contada con gran pasión Gracias por tus modismos tan variados que a diario me hacían pasar una vergüenza Que al final se convertía en una amistad más que conseguía al recorrer tus majestuosas tierras Quiero que sepas que muchas veces solo deseaban no volver a subirme a un vehículo Para atravesar tus carreteras que van como serpiente a medio morir Combinada con tus choferes que se creen corredores de Fórmula 1 Te puedo contar que después de casi dos semanas en tus tierras Conocí un lugar que sería digno de llamarse la ciudad del realismo mágico Como tu más grande escritor describiría a Colombia alguna vez Un lugar que no hace falta pronunciar su nombre para que sepas de cual hablo Gracias por regalarme un atardecer de película y dejarme explorar esas calles dignas de miles de fotos perfectas Y aquellos lugares con un pasado sangriento Después de esos días que pasaron volando Uno de tus consentidos me mostraría el verdadero paraíso Te quiero decir que tu gente no dejaba de ser linda conmigo Hasta uno de ellos me vendió un coco que se autocompartió consigo mismo al lado de mí Mientras admirábamos tu azul turquesa Y claro que no olvidaré la movida de lonjas que me dio tu hoyo soplador También quiero que sepas que los colores de tus aguas son irreales No sé si les echaste colorante azul celeste con un toque de tranquilidad en toda la isla Y sobre todo muchísimas gracias por esos momentos inesperados tan increíbles y llenos de magia que nunca olvidaré También quiero hacerte saber que sé por qué resultas tan atrayente a los ojos del mundo La falta de turismo en masa hace que el visitante sienta que te está recorriendo antes que nadie Tal como un explorador de National Geographic Así me hiciste sentir en el místico Parque Nacional Tairona Gracias por regalarme ese hermoso cielo nublado Que solo hizo más espiritual mi conexión con la naturaleza que guardas en este paraje Ahora para haber ido Quiero expresarte Quiero expresarte mi gran admiración por las personas de la ciudad de la eterna primavera Soñadores inalcanzables que nunca se han rendido pese a los duros episodios de su historia Personas que han puesto a su ciudad en la lista de miles y miles de viajeros Que buscan una ciudad llena de comida exquisita Modernos museos, parques increíbles y auténticos a montones Mujeres bellísimas y noches llenas de risas y gente increíble En fin, las famosas noches de locura que brindas al mundo Al igual que todas las personas que mueven la cadera como si fueran a ganar la lotería millonaria al hacerlo Y gracias por todos los guarapos que refrescaban mi garganta todo el día Confieso que me enamoré del vallenato y la cumbia que hace resonar cada parte del cuerpo Un día de esos que estuve por tus hermosas tierras antioqueñas Tomé un bus a un pueblo internado en las montañas Te agradezco por mostrarme cosas tan espectaculares durante el camino Y después recibirme con personas tan entusiastas y enamoradas de su hogar Es increíble cuánto consentiste a este lugar Es tan completo que bien pareciera tener todo lo de una ciudad en un espacio tan pequeño y cautivante Y cómo olvidar ese lugar tan majestuoso como aquel brutal Peñol con esas vistas que serían dignas de la Patagonia Ese lugar me dejó convencido que si los humanos ponemos de nuestra parte Podemos hacer cosas increíbles y hermosas junto con la naturaleza para poder así vivir en armonía Gracias por dejarme oír tus himnos antioqueños Conocer aquel lugar donde pareciera que hasta al más amargado se le dibuja una sonrisa Con las decenas de colores y el buen ambiente del pueblo de Zócalos Te agradezco por los kilitos de más con los que me regresas a mi país Por esas trufas y esos desayunos que me ponían feliz el estómago cada mañana como los huevos pericos con tinto Me hiciste reír mucho con mis amigos de Medellín probando las famosas perras y emborrachándome en la calle con tu deliciosa agua ardiente Después de casi una semana en Medellín fue difícil decir adiós aunque fui recibido por una auténtica máquina del tiempo Llegué a el que se convertiría el pueblo más místico y hermoso que visité Un lugar que pareciera haber anclado en el pasado Te puedo asegurar que esas místicas lunas que levantabas cada noche detrás del telón de las montañas Me hacían pensar que no necesitaríamos focos para iluminar el lugar Quisiera que me dijeras si los artistas que contratas para darle vida a los pueblos son amantes de la naturaleza Ya que conocí un pueblo que estaba tan en armonía con la naturaleza que no dudaría que fue creado por los más famosos ambientalistas Confesaré que sí me pusiste los pelos de punta con el rafting mensangil pero fue increíble ¿Sabes? No pude elegir un lugar más perfecto para despedirme de ti Tienes lugares que me hacen sentir indefenso tan pequeño como una de tus exóticas hormigas culonas que por cierto son deliciosas Fueron casi 40 días de delicioso café Comía increíble, asombro tras asombro Los 15 eran hasta ese momento de ahí Claro, no me imagino, imaginate Era imposible Era imposible, era sin dormir Era viajando de noche sin dormir Hace placer, historias, experiencias, sustos, momentos de paz y tranquilidad conociéndote y creo que me quedo corto Y es que bien tienes tanto por conocer que bien ocuparía unos cuantos meses más para conocerte por completo De ti me llevo un buen sabor de boca tan variado y auténtico que es difícil seleccionar las palabras para contar No puedo decir que te conozco por completo Pero esa es una excelente excusa para volver de nuevo Che, qué lindo Uff, alto recorrido, digo Muy bueno Sí, sí, sí Cuando pasó la parte de Cartagena a mí se me pone la piel de gallina O sea, mal Se me pone la piel de gallina No sé, como que Como siempre decimos Remontar a los libros que leímos Cuando, no sé Es tremenda esa parte Sí, sí Con el eje cafetero es como que, no sé Es como que ver los videos O sea Sueño con el eje cafetero, no sé Es como que ves esto y decís Pucha Siempre va, o sea, incluso hay muchas cosas que vimos ahí que no habíamos visto antes Aún y van 200 videos Y Lo que yo también, cuando estaba mirando esto más allá de mirar y escuchar lo que él narraba de Colombia Es como que pensaba, digo Es un chico re joven y que puede estar haciendo eso, está buenísimo Sí Que pueda, no sé, vivir viajando Conocer diferentes países Poder filmarlo Y estar mucho tiempo en un país Porque es mucho 40 días en un país Sí Y darte la posibilidad de vivir esta experiencia Creo que es la mejor elección que pueda hacer Porque es re joven para hacer estas cosas O sea, en realidad uno puede hacer las cosas En cualquier momento Pero poder hacerlo así Vivir toda esa experiencia Conocer gente Bueno, es lo mismo cuando uno va 15 días de vacación en un lugar O una semana Que no, que estar como 40 días es como vivir ahí Entonces es como que es meterte en la sangre, en la piel Toda esa cultura Está buenísimo Y la verdad que estuvo muy linda la narración Sí, sí, toda su historia ahí Estuvo muy linda Sí, sí Yo decidí Yo decidí no emocionarme más con estos videos Porque es una cosa Yo decidí no emocionarme más hasta el día que vayamos allá Yo le decía a Javi que El otro día pensaba y decía Pucha O sea, me da emoción imaginarme Imaginarme ya la cosa No, no, no A mí, ¿saben lo que me da emoción? Más allá de soñar con ir Si se puede hacer este año Y todo lo que tenemos planeado De ir con los chicos, ¿no? Porque es un viaje de familia Porque no queremos que los neres Dejen de vivir esta experiencia Y conocer este país Que no Que tanto nos gusta Sino que Creo que me voy a emocionar más De conocer a la gente De ahí Seguro Y de como que Entrelazar ahí Relaciones O no sé Afectos O empatizar con la gente Con la cultura Es como que eso Fuera de joda Le digo como dicen acá los argentinos De solo pensarlo me emociona Porque es como que O sea Es un poco lo que le pasó a él ahí Una cosa es que vos Vayas de vacaciones a un lugar Que no conoces Y vas Ahora se emocionó Daniel Porque ella siempre me dice a mí que me emociono O sea Lo distinto es eso Cuando vos vas de vacaciones a un lugar No vas con Con intenciones de conocer a nadie O sea Salvo que Salvo que tipo O sea Vacaciones familiares no vas con intenciones de conocer a nadie Esa es la realidad Si vas de mochilero Vas solo Lo que sea Tienes días que sean A conocer Colombia Y filmar Y hacer nuestros videos Y todo eso Y a conocerlos a ellos también A ustedes Claro Pero esa parte todavía no la entendemos No Porque yo cada vez que me pongo a pensar en esa parte Y me cae la ficha De conocerlos Y de compartir Y todo eso digo Claro O sea No hay vacaciones O sea Lo que pienso yo Es distinto Miren lo que la cabeza a veces Te juega En contra y a favor A veces no Ustedes saben que trabajo con el yoga Y con la meditación Entonces a veces la cabeza te juega en contra Y a veces se quiere concentrar en cosas Que te entristecen más O que te dan nostalgia más en lo que te haga más felicidad Pero digo Uy ¿Cómo me van a costar Las despedidas de las ciudades? Mirá lo que pienso ¿Cómo me van a costar En despedirme De un grupo de seguidores? O en despedirme De amigos que haga Y todo eso Mirá como uno piensa ¿No? En vez de pensar Bueno no Pero es como que Claro Es como algo muy sentimental Y sí No es ir de vacaciones a un lugar Nada más Es algo muy sentimental Por eso La conexión con Colombia Por eso Vos por ahí te das más cuenta Que lo que me doy cuenta yo Yo creo que hasta que no esté ahí Y no experimente esa cosa Me puedo imaginar Cualquier cosa Me puedo imaginar Viendo cualquiera de estos videos Según la experiencia Que ellos te muestran Y te cuentan Pero en uno es distinto Bueno pero está bueno Mentalizarse así Y pensar estas situaciones Hipotéticas Porque cuando me llega a pasar Por lo menos mentalmente Decís Dani no te emociones Dani aguanta la respiración Y no dejes llorar Porque si no No vamos a poder filmar Ningún video Porque me la voy a pasar llorando Me la voy a pasar emocionada O que está en el ritmo Y por acá Pero está muy lindo Muy linda esta carta Sí Me muero si algún día Nosotros podemos hacer algo así Un video cierre Cierre final Javier se puede llorar Filmando Haciendo el video Editándolo Y mirándolo No me muero Seguro Olvidate Olvidate Muy bueno chicos Por favor Suscríbanse al canal De acá nuestro amigo Aurelio Luisito Viajero Que Si tuvo 40 días en Colombia Tenemos para reaccionar Porque Tiene videos Que deben estar Bastante Bastante Bueno Vimos con él El de rafting Vimos el de rafting Hace poco Pero así Suscríbanse a su canal Y suscríbanse al nuestro Si nos siguen dando apoyo Y podemos ir a Colombia De una vez este año Sí O el año que viene Vacaciones De verano Del año que viene acá Ojalá pudiéramos Hacerlo lo más pronto posible Yo por mí Quisiera la vacación De invierno nuestra Ahora ya Pero bueno Es muy pronto Sí A veces uno dice Cómo me gustaría Tener los recursos Para hacerlo Cuando uno quiere hacerlo Pero bueno No importa Porque las cosas se dan Cuando se tienen que dar Es así Pero bueno Si querés apoyarnos Por eso está Patreon Para que puedas Puedas apoyarnos Y colaborar Para que este Este proyecto Este sueño Crezca cada vez más Y podamos vernos Muy poco en persona Así que bueno Gente Eso Suscríbanse Que tienen la campanita Denle me gusta al video Comenten Esa conexión Es la que hace Que estemos aquí y acá Cuando Javiercito No tiene mucho que decir Es porque es mucho lo que pasa Y porque se llaman Poner a llorar Y quiere cortar el video Y quiero cortar el video Así que bueno Esta vaina va a parar arriba Rumbo a Colombia Chau chau Música 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 Gracias por ver el video.